PONETE LA BANDA, PONETE ALGO DE CARNAVAL. SEÑORAS Y SEÑORES, TENEMOS NUEVO PRESIDENTE ELECTO, NUEVO PRESIDENTE ELECTO QUE TOMARÁ POSECIÓN EN UN MES Y DESDE QUE RECUERDO, NO HABÍA MÁS DE DOS FRENTES EN LA ASOCIACIÓN DE COMPARSA, ES LA PRIMERA VEZ QUE HAY TRES FRENTES. BUENO, Y LE CUENTO QUE LOS TRES FRENTES MUY PELEADOS, POR 13 VOTOS O 14, NO ESTOY MUY SEGURO, PERO AHÍ, AHÍ, ESTUVO COMO QUE LOS TRES FRENTES ESTUVIERON MUCHA VOTACIÓN Y HAY UN NUEVO PRESIDENTE. LA ASOCIACIÓN DE COMPARSA CARNAVALERAS TENDRÁ UN NUEVO DIRECTORO Y ASÍ FUE LA ELECCIÓN. ¡ICC! 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 Así es, luchada, luchada, soy ganador, sí, gané y para toda la comparsa, por la comparsa y por el carnaval. Ahora ha sido su proyecto para ser un ganador. Trabajo, seguridad, limpieza y alegría sobre todo. ¡ PPEC! ¡ICC! 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 ¡Golero, gole, gole! Carlito, ¿usted pensaba ganar y ser ahora el nuevo presidente de la... Desde que empecé esta campaña y con todo este equipazo, con todo este equipo, pensé siempre en ganar. ¡Golero, gole! ¡Golero, gole! ¡Golero, gole!